Hola buenas, hoy haremos tortilla de patatas con espinacas, muy fácil de hacer, muy sana y sin nada de grasa, y bastante esponjosa y deliciosa. Vamos con los ingredientes. 9 patatas, 6 huevos, 250 gramos de espinacas y sal. Vamos con la receta de hoy. Primero cogeremos y pelaremos todas nuestras patatas. Una vez lista, la cortaremos a rodajitas y la cortaremos a cuadraditos. Y la añadimos a un bol. Y así haremos con todas las patatas. Una vez lista, cogemos una olla con agua y encendemos el fuego a fuego rápido y añadimos las patatas. Y añadimos un poquito de sal. Y taparemos hasta que hierva. Una vez ya blandita, la añadimos a un colador. Cogemos una sartén, la encendemos a fuego limpio y le añadimos un poquito de aceite. Y le añadimos 250 gramos de espinacas. Una vez listo, cogemos el mismo plato de las espinacas y añadimos los 3 huevos. Yo en mi caso haré 2 pequeñas, pero también se puede hacer una grande. Y batimos bien con un tenedor. Una vez listo, añadimos las espinacas y mezclamos de nuevo. Añadimos las patatas hasta que cubra todo el huevo. Y mezclaremos de nuevo. Hasta integrar todo bien. Una vez lista, añadimos de nuevo un poquito de aceite a la sartén. Y añadimos nuestra tortilla. Y la pondremos a fuego lente. La tapamos con una tapadera para que se haga mejor durante unos 15 o 10 minutos aproximadamente. Una vez lista, vamos despegando los bordes y le daremos la vuelta. Y una vez dado la vuelta, esperaremos que se haga por la otra cara durante 15 o 20 minutos. Y ya estaría lista para comer. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. . . . . . . . Gracias por ver el video.